Buenos días, buenas tardes, buenas noches Un saludo a todos los amigos del canal Culer del Pueblo Vamos a hacer un video hoy El Top 10 Realmente los con más valor en el mercado Un video sobre los futbolistas más valiosos Tras el recorte sobre coronavirus Aquí les va Empezamos en la posición número 10 Alexander Arnold, lateral derecho Con 21 años, jugador del Liverpool Un valor de 99 millones Increíblemente en la posición número 9 Tenemos a Joner Messi El jugador argentino Juegan el Barça como todos conocemos Con 112 millones En la octava posición tenemos al señor Haydon Sancho Me encanta este jugador, extremo derecho Que juega en Alemania En el Borussia Dortmund Tiene un valor de 117 millones Séptima posición Kevin De Bruyne Este jugador Juega en el City Con 28 años Y tiene un valor De 120 millones En la sexta posición Tenemos Harry Kane Delantero centro 26 años Juega para el Tottenham Y tiene un valor De 120 millones Quinta posición Mohamed Salah Extremo derecho Jugador del Liverpool Con 27 años Y este tiene un valor De 120 millones En su compañero de equipo La cuarta posición Sadio Mane Extremo izquierdo Este jugador Que también juega en el Liverpool Que hace pareja con Salah El mismo valor De 120 millones En tercera posición El brasileño Extremo izquierdo Delantero Neymar 128 millones Y segunda posición Un jugador espectacular Que está haciendo Muchos goles En el Manchester City Rahen Sterling Espectacular Este jugador 25 años Y tiene un valor De 128 millones Y ya Primera posición Supongo que todos Sabrán De quien estamos hablando De Kylian Mbappé Delantero centro Jugador Coiciado Por todos Los grandes equipos Generalmente En Madrid Actualmente En París Saint-Germain El heredero De la corona De Messi Y Cristiano Ronaldo Pues este tiene un valor De 180 millones Nada más y nada menos Espectacular El francés Campeón del mundo Con tan solo 21 años Es el heredero Y nada Estos fueron Los jugadores Más valiosos Tras este cierre Por el coronavirus Y nada Los más valiosos Del mundo Desde aquí Del canal Cules del pueblo Para ustedes Estamos informándoles Y nada Que comentan Estos fueron Los 10 más valiosos ¿No? Dando tu opinión Si crees que lo valen Y nada Un abrazo Rey culé para ustedes Y como siempre he dicho Víctor va a ser mañana Y siempre Los quiero mucho Chao 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 Chao